Las enfermedades gastrointestinales son enfermedades que atacan el estómago y los intestinos. Generalmente son ocasionados por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y grasa. Las infecciones gastrointestinales son infecciones o alteraciones de la salud que van de la mano con la cuestión medioambiental, con la cuestión higiénica, con una cuestión social. Vamos a empezar diciendo que el sistema gastrointestinal empieza desde la boca, va por el esófago, llega al estómago, pasa el intestino delgado, el intestino grueso y termina donde se acaba todo y se elimina, ¿verdad? Toda esa parte puede sufrir alteraciones de infección. El proceso digestivo, desde que entra a la boca el alimento, ya empieza ahí con las enzimas, con ciertas sustancias que contienen la saliva y empezamos a masticar, a rumiar el alimento. Se recomiendan de 10 a 14 masticaciones por cada bolo que nos vamos a tragar para iniciar el proceso digestivo. Luego, a través del esófago llega al estómago, el estómago con sus ácidos, con su jugo, empieza a absorber, eliminar lo negativo y absorber las vitaminas, las proteínas, los minerales. Las principales manifestaciones se van a dar, sobre todo por cuadros de heces blandas, líquidas, a veces negras, a veces rojas, a veces verdes, en dependencia de qué es lo que le afecta, si un virus, una bacteria, un alimento, una descomposición, etc. Las personas que tienen el mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedades son menores de 5 años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas. En el diagnóstico nos basamos, sobre todo, en la parte clínica, es decir, los síntomas y los signos que ya mencionamos y nos apoyamos con exámenes de laboratorio, ya sea en heces, en sangre, y llegamos a un diagnóstico definitivo para definir un tratamiento. Hablando de las infecciones más comunes que se nos presentan, decíamos que pueden ser virus, parásitos, hongos, bacterias. Hablemos primero del helicobacter pylori, que es el que más temor nos da, pues por aquella inquietud de que si tengo el pylori, voy a tener cáncer, voy a tener demencia, voy a tener anemia, es probable que una enfermedad de este tipo, si no se controla a largo plazo, puede generar un riesgo de estas alteraciones. Dentro de los parásitos tenemos infecciones por amebas, por lombrices, que también son muy frecuentes. Se habla, por ejemplo, que en la ameba hay más de 50 millones de casos de pacientes al año, y de ellos 70 mil pueden morir por una amebia así. Nora González, Noticias 12.